¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la IndyCar. Bueno, la IndyCar ha desvelado cómo va a ser su monoplaza para la temporada 2018 de esta competencia norteamericana de monoplazas. Como sabemos, desde la próxima temporada de la IndyCar, los pilotos de esta categoría norteamericana se pondrán al volante de un nuevo monoplaza completamente rediseñado. Especialmente está rediseñado en su parte trasera y bueno, ahora vamos a ver las imágenes y un poco de información. Dice acá que va a tener que el nuevo auto presenta dos especificaciones, una para los super speedway y otra para los óvalos de menor distancia, los circuitos permanentes y los circuitos urbanos temporales. Se ha mejorado la aerodinámica con una mejoría a la seguridad del chasis que fabrica la marca Dallara para proteger a todos los pilotos en caso de accidente. Y la presentación fue precisamente en IndyCar y bueno. Y además, el diseño está apodado como Nex porque el concepto de diseño se ha basado principalmente en los IndyCar de los años 90. Y bueno, dado que es más ligero, pese a que emplean el mismo motor V6 de 2.2 litros, claro, de la marca japonesa Honda y de la americana Chevrolet, se podrán alcanzar velocidades más altas en ciertos circuitos por lo que continuarán superando ampliamente los 300 kilómetros por hora. Y así es la nueva imagen de la IndyCar para la próxima temporada 2018. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿va a estar Fernando Alonso subido en estos autos para las 500 millas de Indianápolis el próximo año? Bueno, eso se verá con el tiempo. Bueno, aquí podemos ver unas imágenes. Aquí está el monoplaza de Honda. Esta, que como podrán ver, totalmente rediseñado, tiene de color rojo con negro y blanco. Y aquí el de Chevrolet, que es precisamente completamente azul. Aquí la parte trasera del monoplaza de Honda. Y aquí un detalle de la parte trasera del monoplaza Chevrolet. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifra. Chao.